Buenos días, hoy es un día nuevo, vamos a hacer ruta con la negra viajera, hoy intentaremos llegar a Quintana Roo, México, como me duele verla así. Finalmente fueron 330 kilómetros hasta llegar a Flores y bueno hicimos nuestro recorrido, ahora vamos a emprender uno nuevo hacia Beliz con la intención de cruzarlo, hacer tránsito en un solo día, vamos a intentarlo, vamos a ver si lo logramos, defendemos de la negra viajera, obviamente de Dios y de los pasos aduaneros y migratorios, así que vamos con fe, con buena actitud y a rodar. Escribo, canto, río, grabo, hablo, toco, ando, como pruebo, cuento, corro, subo, bajo, grito, sueño, vivo, vivo, viajo, solo hay una oportunidad para vivir y es así como prefiero existir. Bienvenidos, soy Álvarez Viajero. La primera meta que me propuse al iniciar este viaje fue cruzar el tapón del Darín, luego de cumplirla tracé una nueva, llegar a México y hoy estamos a punto de cumplirla. Reflexiono en esto y confirmo una vez más que los sueños no se alcanzan de un día para otro, el cumplimiento de las metas es el resultado de muchos pequeños pasos dados día tras día, o como en mi caso, muchas pequeñas rutas que cuando menos pienso veo que estoy cruzando fronteras hasta que por fin puedo estar en aquel lugar que me he propuesto. Si hoy no estás en el lugar que quieres, si no estás viviendo la vida que sueñas, entonces deja de viajar en círculos, proponte una meta y empieza a dar un paso cada día, sin afanes, sin tomar desvíos y cuando menos pienses estarás cruzando la frontera que te separa de eso que tanto anhelas. Por el momento, bienvenidos a Beliz. 95 kilómetros y llegamos a frontera, creo que ha sido la frontera más fácil de transitar hasta ahora, simplemente es cuestión de tener nuestros documentos al día. No me fue necesaria ninguna visa, 15 dólares para poder ingresar la moto, 3 dólares para fumigarla y un seguro obligatorio de tránsito, el cual no adquirí, es una responsabilidad que yo asumo, pero bueno, es algo que he venido pagando hasta ahora y que de verdad no estoy utilizando, así que decidí no hacerlo, pueden regañarme, sé que es algo irresponsable, regáñenme de no muy duro ahí en los comentarios y bueno, vamos a cruzar hoy Beliz, la experiencia, ya he hecho un par de paradas, la experiencia es extraña, es como estar en una gran isla, así me siento, se siente muy raro escuchar a la gente hablar otro idioma, ver todas las señalizaciones en otro idioma, así que son tips para tener en cuenta, continuamos ruta por Beliz. La ruta pone personas que viven o vibran en la misma sintonía que tú, yo los llamo ángeles del camino, y aquí en Beliz, en este corto tránsito, conoceremos a dos de esos ángeles que sin ser invocados, aparecen para darnos una mano y recordarnos que vale la pena vivir y correr riesgos, con la certeza de que todo va a salir bien, porque es que en este mundo hay muchísimas buenas personas. Aprovechemos esta parada aquí, en medio de la ruta, para entonces bautizar a la negra. Beliz. Estamos en Beliz, señores, estamos a punto de concluir esta primera etapa, este sueño que nos hemos propuesto, llamado México. Bueno, ya las carreteras mejoraron un poco, sin embargo, bueno, no es ideal, he esperado un poco más realmente, y bueno, lo que es frontera con Guatemala, por donde acabamos de entrar, es aún muy mexicano, se venden tacos, se venden tostadas, tacos of pork, entonces, es curioso, me siento como en una gran isla caribeña, bueno, sí, es caribe, pero me siento como en una isla, no sé, y bueno, se nota, es respirable, es la influencia europea en este lugar, su gente, y bueno, la influencia caribeña, todas estas cosas mezcladas, su historia, es una linda experiencia. Lástima que solo es un día, vamos a tratar de volver, seguro, ya me gusta. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto, Mario? Bien, bien, yo soy Gonzalo. Ah, qué bueno, hombre. No, siempre te encontré. Vea, ahí, pensé que iba rodando en su moto. Iba a venir en moto, pero, eh, ando mis dos hijitas. Ah, bueno, súper bien. No sé si de pronto quedarme por acá y mañana continuar. Voy a ver cómo sigue la moto, que viene cada vez fallando un poco más. Ah, ¿te viene fallando un poco? Sí. ¿Cómo qué será que quiere? Parece ser que es el diafragma de carburador. Ah, ese es fácil. Hay que conseguirlo. ¿Puedes quedar ahí en Corozal? En Corozal creo que hay un buen mecánico, es el pueblo... ¿Cómo se dice? Ahí nomasito en el fondo. Ahí es donde yo voy a ir con ellos. Es más, son bikers, ¿no? Sí. Eh, ahí creo que puedes quedar. Ok. Cuando llegue, ya me conecto y te hablo. Y nos vemos allá. Yo voy a estar ahí. Veí un biker que está parado en orilla del camino. Entonces frené, pensando que... Me pasé de largo, pues. Pero de ahí la conciencia me estaba molestando, de que tal vez tenía un problema. Digo yo, y son un bikers y no los voy a poder apoyar porque ya voy apurado. Pero me paré. Y de ahí veo que viene atrás. Pero ya lo hice que pare. Y ya conversé con él. ¿Y quién crees que es? El colombiano que dijo Bobby. El Álvarez, colombiano. Pero le digo que allá cuando llegue a México se va a conectar con nosotros. Están los grupos, ¿no? Del Bones Friends. Sí, claro. Y allá, pues, le digo, puede quedar ahí contigo y ve lo de su caldurador. Chances no se quieran para llegar. Porque así como va con esa velocidad, llega como a la tarde. Bueno, ya conocieron al primer ángel de este camino. Ahora vamos en busca del mar Caribe. Presten atención cuando estemos allí. Porque conocerán al segundo ángel que sin ser invocado nos dará una mano. En este camino. Bueno, llegando a Belize City. Hemos hecho los tres galones de esta moto por 16 dólares. Belize es costoso para tener en cuenta. Hola, viajeros. Estamos ya en Belize. El país más pequeño de toda Centroamérica. Aquí con la negra viajera que viene fallando cada vez un poco más. Pero bueno. Estoy en una ciudad que se llama Orange Walk Town. La capital azucarera de Belize. Y bueno, vamos a parar aquí a recargar algo de comida. Y continuaremos hacia México hoy mismo. 345 kilómetros desde Flores, Guatemala hasta Corozal, Belize. Estamos a un cachito de llegar a México. Especialmente a Chetumal, donde vamos a estar la noche. Y bueno, volvemos a encontrar después de todo el Atlántico. El que cruzamos lancha por lancha desde Turbo hasta Panamá. Ahora vamos a disfrutarlo. Bienvenidos al Atlántico. ¿Quieres un plato de comida? ¿De Rice and Bills? Vale. Dale, gracias. ¡Wow! ¡Qué bueno viajando así todo! Sí, señor. Acabo de llegar. ¡Está afectada para la... ¡Wow! ¡Está bueno! Gracias. ¡Al mar! ¡Mmm! ¡Está rico! Así anda... ¿Vos por qué te pones motos? No sé qué habla de motos, no sé, para el botón, ¿no? Solo camina. Así. Despacio. Con cuidado. Todo así anda colando. Despacio. Capta. Despacio. Activa. Nadegada. Tracia. ¡Gracias! Aduanas de Belice muy fáciles, muy fáciles, solo que costosas, otros 15 dólares para salir, bueno, no hay nada más que hacer, vamos a pagarlos, solo fue un tránsito, solo fueron unos 200, qué sé yo, 300 kilómetros y llegamos a México. Gracias. Aquí en México para ingresar con su motocicleta lo primero que tienen que hacer es dirigirse a la migración, primero ustedes con su pasaporte bueno, vigente, en buen estado, luego para ingresar con su moto necesitan ya haber hecho el trámite de migración, presentar tarjeta de propiedad de la moto, aproximadamente unos 400 dólares si ustedes piensan salir del estado por el cual están entrando. Si ustedes van a entrar a un estado y no van a salir de ahí y vuelven a salir por el mismo estado, no necesariamente necesitan pagar los 400 dólares, pueden entrar a la moto como si fuera una maleta más, como si fuera parte de mi equipaje sin documentar. Eso es todo aquí en México, es muy parecido a los demás países, exceptuando pues el tema de los 400 dólares que es una especie de seguro que este país tiene, por si tú te accidentas o haces algún daño, pues por ahí se cobran. Pero no es nada más, así que esto es todo aquí en la frontera de México. Buenos días, bueno, la primera noche en México, en una peluquería con motelada incluida, muchas gracias muchachos. ¡Suscríbete al canal!